bienvenidos a un nuevo directo estamos con persona 5 hemos derrotado a Kamoshida pero la cuestión es que tenemos días de expulsión 9 esperar al despertar no sé no sé que tenemos que hacer ahora mismo estamos en el escondite salíamos aquí el otro día a la azotea del instituto para poder grabar el pasado miércoles o jueves y sí y vamos a ver qué tenemos que hacer tenemos que buscar un trabajo ya nos habían ofrecido trabajar en la cafetería y demás así que vamos a ver donde arrancamos hoy la biblioteca nos dijeron que iba bien estudiar porque nos dijo ve y estudia una vez en la biblioteca y allí hay un estudiante que te está llamando yo me quiero explicar las reglas de la biblioteca los nuevos así que puedes sacar libros de la biblioteca si hay una mesa libre también puedes leer o estudiar con el tiempo se añadirán más libros pásate para ver qué tienen no puedes sacar más de un libro acuérdate de devolverlo cuando te lo hayas leído en ese signo signa en el segundo año no me digas que eres el estudiante nuevo del que todos hablan bueno soy popular por por mi histórico no lo sabía no quiero ser malucada pero creo que no deberías venir aquí ves estás asustado a los demás estudiantes no quiere decir que no puedas usar la biblioteca pero no eres bienvenida a ningún sitio supongo que no podemos hacer nada el resto de los alumnos te teme ver si hostilidad sobre todo bien en el rincón de estudio quizá puedes mejorar tu conocimiento y tu coraje aquí desagradecidos que se saca el profesor donde me ha dicho entonces estoy aquí que no me ve nadie donde estudies en la biblioteca el tiempo pasará ver mejorará tu conocimiento además cuando haya mal tiempo tu concentración y tu conocimiento aumentarán aún más a veces oirás a los demás a hablar de ti y perderás la concentración tu conocimiento no aumentará mucho pero tu coraje aumentará un poco en su lugar puede que tu conocimiento mejores estudias en una de las mesas libres en más gente pero tu coraje podría mejorar gracias a ella quieres estudiar aquí hagámoslo un saludo por la tarde estudiando en serio tío se va a sentir estudiar si tengo a los estudios más en serio de lo que parece uff no lo mires si tienes contacto visual te matará bueno primero de todo el contacto visual es imposible con las mamparas que tienen aquí las mesas normalmente hay silencio en las bibliotecas no que pasa ahora que un gato esté en el bolso no lo ven raro haces bien en no dejar que la mala reputación te desanime esa actitud te llevará lejos y si te callas aprendemos más esto siempre está en uno ¿hay alguna manera de subirlo? es imposible concentrar el semejante entorno despertaremos el corazón de camusilla y rendir pero como sube es decir que como subir uno pero sube uno bueno se está haciendo tarde será mejor dejarlo por aquí vaya vida pobre que lleva el chaval este yo le quiero trabajar el móvil ¿les han tirado algo sobre camusilla? no entiendo ¿ha pasado algo? no sé estoy un poco nervioso no dejo de pensar en que a pesar de lo que hicimos podrían expulsarnos igualmente mi madre lo va a pasar fatal además si ni siquiera podemos ayudar a Nans y a Shuzui tenemos que tener fe lo siento supongo que no es el momento idóneo para estar debajo de todas formas estoy un poco mejor ahora que he hablado contigo del tema gracias no le digas a Sam que he estudiado de nosotros ¿vale? no tendrá con quien contar si nos preocupamos por esta gilipollez bueno nos vemos respecto a lo que llevas ahí la armadura sucia digo hay una lavandería cerca de los baños públicos no igual se podría lavar allí nos deja salir oh nos deja salir y mañana es domingo día festivo a ver si aprovechamos más el domingo que la otra vez la lavandería la lavandería tiene que ser eso las rayitas esas uy me perdí buen hombre un borrachín buen hombre buenos días a todos las noticias de las 10 en punto primero una serie de incidentes de la peña de pronto que hace un fuerte callejón baños públicos ah está la lavandería no tiene armadura sucia ¿por qué no la lavas ahora? usar la lavandería ahora que pasa el tiempo pero poderse lavar la armadura ennegrecida por condiciones al hacer la armadura limpia de autorar capacidades puedes lavar hasta cuatro objetos a la vez y recibir los objetos al azar la lavandería cuando te quesas a la vez añadir algo más añadir algo más pero otras cosas tengo tengo que poner por cuatro o por tres ¿no? lo que tengo no tío pero no te quedes ahí vete a los baños públicos mientras está temblando muchísimo bueno espero que esto quede bien limpio pasa que ya está yo he estado mucho más limpio de lo que esperaba no morgana no quiero irme a casa hay que controlar el tiempo no sé cómo controlar bien el tiempo he oído hablar bien el programa de teletienda de los domingos échale un ojo para que algún día sí claro un domingo por la mañana me voy a poner el teletienda me piro rápido me dio morgana deja el bolso gran la gata ahí nuestro día libre esto que es cosa de segunda mano bienvenido hilo de seda pergamino grueso broche de estaña reproductor de DVD tenemos que comprar una tele un cierre hecho de estaña tiene valor como componente artesanal piel de animal para extraer herramientas no ya siempre el cuarto nunca sabes de qué lo que vas a encontrar vale no está diciendo que puedo tener una tele ahí en el cuarto yo que me voy a seguir ya por una tele o el cine visto jaulas de bateo super que hay pack de fruta primaveral no vamos al metro dónde está el metro está la clínica está un poco perdido recto no vamos al metro yo tengo que ver dónde está lo de la estación esta a ver dónde quedaba venga, venga, venga sube, sube el domingo no sé si el metro irá tan a tope el domingo no está el metro siempre a tope como lo pintan aquí coño coño voy voy a sumir ahora esto que es un cajero un trabajo parcial puedes ingresar dinero pero piden unos requisitos no estoy seguro de que los cumples las platico parcial hará que pase el tiempo pero ganarás dinero y omitarás tu encanto y tu gentileza necesitas estadísticas altas para resucitar algunos empleos y en ocasiones solo podrás trabajar a ciertas horas a ver, ¿qué clase tendrás que le ofrecen? 777 gran encanto atiendo de clientes 3.500 diarios donde calle central de Shibuya requisitos ninguno vale, 3.500 pero ¿cuántas horas? sería como 35 euros 30, algo así aprende a cuidar de otros volveo tarde subterráneo Shibuya requisitos encanto llamativo mejora tu destroza horario de noche 3.600 calle central de Shibuya requisitos ninguno encanto temiendo clientes 777 que será un pachinko ¿no? no sé si un pachinko es el mejor sitio para medir y esto que es horario de noche es de tarde pero este es de noche un trabajo es una tienda de otro servicio muy bien tuyo no te vendría mal mejor tu encanto trabajando la atención al cliente oye ¿por qué no te apuntas? solicitar llama ahora mismo ¿poder? ¿tú va a hacerlo ahora todo? ¿qué hay principal? hola llama por la puerta de trabajo espera un momento que llamo al encargado disculpe la espera le interesa el puesto de trabajo ¿eres estudiante no? pues te haré un horario que cuadre con tus días libres siempre estoy en la tienda así que ven aquí directamente tengo muchas ganas de que trabajes con nosotros ya doy el trabajo así se hace calendario elaborar el tiempo parcial abre el menú con i y selecciona calendario para ver las actividades que trabajas hoy trabajo de día un momento ah vale se trabaja un momento ¿lo del punto son los días que se trabaja? ¿o se trabaja todos los días? ¿hago todo el trabajo de día de noche? hola hoy no tengo nada hoy no tengo nada hoy no tengo nada hoy no tengo nada de trabajar este el viernes 29 es decir ahora no voy a ir al trabajo no voy voy a estar en vistas antes eso es un lotería ¿no? a ver había comprado un décimo si compramos alguna cosa por aquí la librería hay compré libros es verdad todo me va a leer en casa uy el de las armas vamos a visitar el de las armas a ver que tiene ay no estaba Igor aquí bueno lo voy a dejar otro día que nos fuimos al cine ¿no? ¿no? ¿y de todo me está esperando? a lo mejor tiene que ver con lo de Kamoshida ¿no? puede ser esta puerta por la que has entrado ya puedes estar agradecido el recluso esto también debería ayudar a tu rehabilitación no solo con cabeza escucha recluso ¿qué pasa? esto también me gusta lo que necesitan para que no si no yo como efe hola no 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 Para que cerrar tu desafío de combate Habla con los alcaldes Alcaí Esas Habitaciones de terciapelo En un desafío de combate Tú y tu grupo Lucharéis contra enemigos Con el objetivo de conseguir La máxima puntación Infligiéndoles todo el daño posible Os recompensarán En función de puntuación De que os sigáis En ese combate Se restarán tus puntos de salud Y puntos de magia Pero no se devolverán Los objetos que hayáis consumido Si te derrotan La partida no terminará Vale ¿Podemos salir? Sí Yo en la habitación de terciapelo Que necesitas hoy Crear nuevas personas Es verdad Vamos a combinar Fusionar las personas Que tenemos Fusion por resultado Fusion por guillotina Fusion normal Eh Resultado Luna Cha Los duplico Y tengo una de nivel Menor Ah vale 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 El de arriba no puedo hacer nada Imposible ya este Vale vale Hostia no había leído Lo de imposible Ángel y su cubo El de arriba es que quiero heredar Eh Tío Yo lo utiliza Es que por alguna razón Me dice que me lo van a Esta persona ganará puntos adicionales para la fusión ¿Quieres continuar? Quizás lo de fusionarás a las personas Tengo que hacerlo más adelante Posiblemente Logro Un de un de muerte Un de un de muerte Un de un de muerte Un de un de un de guillotina Pixi El tí Obvio que se le dan bastante el pie y su cubo resultado jack frost rebelión no acometida la relación con este conciente está nivel 2 puede que consigas algún beneficio ¿quieres que esta persona es satisfactoria? no sé, no sé, no sé si lo estoy haciendo bien o bien observa el conciente mago está despertando el poder oculto de tu persona vale ¿registrar? ¿como quería estar en su título anterior registrado por la condición actual de esta blusa? no, no sé explicaciones, primero invocar personas ¿qué es esto? te hablan todas las personas ¿comprar? ¿puedo comprar las personas? bueno, sácamela aquí sí, me voy un montón de cosas, eh yo venía a ver la tienda iba este hombre a ver las armas, no quería hablar con vosotros, pero siniestro siempre la tienda está vamos a ver qué tienes, ¿comprar arma cuerpo a cuerpo? ¿tienes algo nuevo? no no vamos a vender cosillas tesoros estos son las que no tengo equipadas va, pues iremos viendo las cosas que veo imaginaos, venía a ver si tenía alguna cosa nueva me he dejado sin salida uy, si tú vinieras de aquí, es lo que verías, Morgana gimnasio, farmacia, porque sería 24 horas ese es un metro y el cine y la tienda ¿qué hay que vender? ¿sólo comida? energía de jardín el 30% de los putos es de un aliado vamos a ir para casa hay que pelear Tango Millionaire no, se la abrimos otra vez vamos a buscar la tele y de eso nos leemos un libro uy, tenemos que ir al al trabajo pero el trabajo no lo marquen de alguna manera yo creo que no encontrar el trabajo esto es para salir esto es para salir si Morgana no me dice nada hostia, voy a ir en dirección al cole, ¿no? no me jodas, voy a ir direccion al cole ¿qué manera? mismo que no me cobran los yenes voy a ir en dirección al cole ah, no no, no, no estoy muy perdido estoy súper desorientado ¿qué me pasa? ¿esto qué es? no lo han comprado eso y la casa donde estaba ah, el blanco el blanco el blanco el blanco ¿ya te quieres ir a casa? eeeh si joder, pero no me entras y manochezcas ya este año ha habido una serie de sucesos de la mar de raros el país se va a pique no hay político honesto en este país ¿cómo puedo seguir confiando en un país como este? joder los japos son muy voy a echar la teletena ¿quieres poner la tele? quiero buscar la tele quiero buscar la tele vamos a comprar un reproductor de DVD que llevo todo el día encima el jefe te pide limpiar así que ponte a ello a los gatos les gusta la limpieza además quizá hay algún tesoro por el pie escondido vamos a limpiar domingo por la noche vamos a limpiar mañana empezamos otra vez en el instituto y nos van a cruzar en una semana mira, esa planta sigue viva podemos usarla para decorar las plantas quedan incluso en las habitaciones más deprimentes cuidar bien la planta para que no se marchite ¿es una oportunidad? las estanciones de aquí están algo desordenadas ya que estamos vamos a ordenarla política, derecho, filosofía parece que son libros bastante complicados cojo uno al menos, tomo, todo suma pensamiento social llévate esto también, será una estructura fácil transeúnte de Young me noto por qué este está mezclado con todos estos libros complicados supongo que da igual ahora la habitación parece un poco más cómoda como predije encontramos un tesoro pero es una tela de tubo no podemos ver ningún programa de sincronizador no quiero dejarla aquí cogiendo polvo ahora una tienda dentro de estos brotos por aquí es un buen trabajo más normal de dormir mientras podamos tranquila morgana lees un libro a medio leer qué cómodo, por qué no lees un poco hasta que lleguemos leer hasta leer ahora que pasa el tiempo pero al acabar un libro te dará diferentes beneficios los íconos de marca de paja se indican cuánto te queda para acabar el libro algunos libros son difíciles y se necesitan a determinado nivel de conocimiento transeúnte de Young guardando el corazón historia de Buchico cartas mucho reflexionar no me doy cuenta del tiempo que llevabas leyendo has avanzado mucho parece que aún te quedan muchas unas páginas ya seguirás leyendo más tarde a ver si estamos en la estación qué bien ha empleado el tiempo pues vamos a ver dónde queda John Chavez porque parece que queda bastante lejos del instituto que tiene que no sabes estoy pensando en concursar en la tele me he echado a la película hasta tan con milionaire en el cine del gallo principal eso va de un crío pobre que se hace rico porque gana un concurso de la tele una de las cosas que se te ocurren si dejas de soñar y te pones a estudiar por los exámenes me has convencido parece que la película te cambia el modo de ver la vida ir al cine ha de ser una experiencia genial ¿qué pelis te gustan? comedia ¿en serio? pues la verdad es que te pega ¿y si debutamos como dúo cómico en el mundo del cine cuando sea humano? deberíamos echarle un ojo a la cartera de vez en cuando que siempre ponen cosas nuevas ya hemos ido al cine Morgano ¿no te acuerdas? he estado leyendo las redacciones entregaste y salí otro día y gaya chapuza me importa poco indica que todavía te importa algo eso no me importa nada últimamente ve que usáis mucho oraciones que concuerdan con su significado me recuerda algo que dicen mucho los polídeos mi país para bien o para mal no lo dirán tan per... petulantemente si conocieron su uso y un genio bien Takamaki ¿podrías explicarme cómo ha cambiado su significado? la señorita no está aterrizada pórtate bien y ayúdala ¿de qué estás hablando? yo no sé de política mierda oye ¿podéis darme alguna pista? ¿cuál es el significado original de mi país? para bien o para mal no tiras de ninguna manera dudar de tu país lo apoyas sin dudarlo cierto lo que hagas siempre lo apoyarás pero el significado original es distinto entonces imagino que sería más bien no puedo cambiar su rumbo te da igual es tu deber corregirlo tu deber corregirlo, ¿no? para bien o para mal bueno, no puedes cambiar su rumbo es tu deber corregirlo entonces así está un poco raro, ¿no? la frase se acuñó como inspiración para responsabilizarse de llevar a un país por buen camino la frase entera es mi país para bien o para mal para seguir bien o para reducir sus reconducir sus pasos como observáis la frase habla de la responsabilidad personal sobre el futuro del propio país por desgracia hoy se usa más para justificar un apoyo ciego y no para solventar los problemas sociales vaya, no estaba preparada por eso me ha salvado muchas gracias piensa, señorita, me parece aliviada ¿cómo se sube el punto? yo no sé si está subiendo el punto, ¿no? si está bien estudiar estoy impresionado después de clase ¿podemos grabar aquí? grabemos no aquí, habilidad no aquí, personas, estadísticas, confidente calendario, sistema a ver, equipo, objeto, habilidad ¿habilidad sería? no ¿cómo puedo ver? ¿cómo puedo ver? me deja pasarse oye, mi Shima sigue igual mi Shima ya te han curado las heridas, tío no me imagino que esto fuera a acabar así últimamente el profesor Camasida no viene a un instituto ¿qué significa es para nosotros? que tienes que buscarte un nuevo preceptar escolar venga, Camasida ya no va a volver mi H центro Camasida que no vaya a beber no vais a volver a durer mientras mundo cuanh escribe si ¿coo ¿cuádra? no ¿mi la otra escribe este me están haciendo el vacío hoy tenemos que ir a trabajar no es el sábado era aquí y ver qué confidencia es recomendable a la hora del día vamos a ir a la biblioteca a estudiar o están locos no paran de estudiar que si pesados que voy a estudiar aquí ahora coraje 2 vale ahora veo algo no sé por qué sale uno marcado si uno ya lo tengo tendría que salir dos ¿no? te suena algo lo de ganarse el pan si estás dispuesto ¿por qué no aprendes a trabajar aquí? te gasto tiempo con tus compañeros después de clase o por la noche fortaleza vuestra confianza piensa bien con quién pasas tu tiempo tu limitado tiempo conforme avanzas por las diferentes palacios siento que mi vínculo con un sojiro se fortaleza pronto ¿qué vas a hacer? ¿vas a ayudar al jefe? eh... claro vamos a ayudarlo sí que lo entiendes venga deja tus cosas y vuelvo aquí es cuestión de tiempo que llegue una cliente habitual y le gusta darle el pic bueno puesto que vas a trabajar en la cafetería tendremos que establecer unas normas básicas ya sabes a lo que me refiero ¿verdad? ligar con chicas ¿hacer café? exacto vale, no lo habéis entendido tan rápido esta cafetería no es de los más curridas pero son muy quisquillosos para preparar el café si veo que no sirves una taza y en condiciones no duraré en ponerte patitas en la calle una cosa es cierta, sojiro sabe cómo preparar un café en condiciones y tan bien como un curry especial que no puedo evitar pedir siempre lo mismo que rico el curry esa es la marca de esta cafetería que cada cliente disfrute de una experiencia personalizada por eso es la clave de este sabor tan delicioso, sojiro me encantaría prepararlo en casa lo siento, es un secreto profesional siempre que puedo intentar adivinarlo por el sabor que te callan me oculta esos secretos aunque sabe que he robado el corazón de su comida ¿no le apetece un postre? solo son 300 yenes joder, sojiro, va a tope cuando regateas cuando regateas en la cafetería recibes todo tipo de clientes y conocerlos es esencial esa es la clave del reno negocio de restauración bien B uy, problemones muy buenas, cuanto tiempo Sakura me enteré de que había abierto una cafetería y aquí estoy aunque ya me lo podría haber dicho usted este sitio está muy bien ubicado cerca de la estación y todo ¿qué le pongo? directo al grano impersonal este olor me trae muy buenos recuerdos sigue haciendo ese curry como que aún no lo ha olvidado ¿qué le pongo señor? insistente hoy solo he venido a saludar pero volveré pronto, adiós si hay alguna deuda que tiene el sojiro o algo no sé cómo encontrar ese sitio ¿quién era ese? olvídalo, no es de tu incumbencia bueno, si tienes tiempo de hacer preguntas tienes tiempo de aprender sobre tipos de café si no aprendes lo básico no me sirve de nada además a las mujeres les encantan los hombres que entienden de café eso es que te llevas quiero que las mujeres me adoren anda, ojalá fuera siempre así de doble de diente da igual, yo te enseñaré en condiciones así podré relajarme mientras tú trabajas siente que también luego se ha fortalecido nivel 2, no, nivel 3 nivel 2 lo básico para preparar café puedes hacer café con la barra de leblanc no puedes hacer café de día ni después de clase cuando el leblanc está abierto pero si vas de noche la cafetera estará libre ya es hora vamos a cerrar y nada de volver a cerrar el tendido después de aprender sobre la atención al cliente consellero siento que mi gentileza ha mejorado oye soy yo parece que este número funciona yo me voy a pedirte tu número así que indague entre tus cosas menudo movido bueno has cerrado ya no? ahora te vas a encargar de eso así que ponte las pilas parece que eres avispado así que espero que lo hayas entendido entendido no olvides encontrar tareas habituado te asignaré más tareas pero eso es lo que opino de tener que llamar a un chico no obstante daremos la rutina mascarita así podré tardar con más calma bueno te acuestes muy tarde el sojiro no para de dar guerra esta gente tiene tiempo libre esta gente tiene tiempo libre pero las cosas salen bien pero las cosas salen bien no se cuantos quedan 5? 4? vendría algo bien de ahí le lleven a algún lado vamos a la azotea ya es mensajito uy tienen en mi móvil la la doctora que tal estas estudiando para los exámenes? por cierto tengo una nueva medicina quiero ponerla contigo cuanto antes es verdad que habéis sido el rata de laboratorio pues el rata de mi conejillo de indias jajaja creo que me vinculo con Takemi se afrontará pronto acabas de hacer un trato con Takemi quieres haberla a la clínica? decidir luego espérate vamos a azotear por aqui eh Luigi nos hagan con camochida pero sigue estando nervioso luego toca esperar a ver que pasa mi madre me ha pedido que haga la compra que palo aunque puede hacer un hueco y si será algo importante tu avisa vamos a azotear relax que Morgana quería salir no? Morgana no pues nada, Morgana nada igual estamos después de clase no? bueno entonces vamos a decidir lo de la visita a la clínica vale ir de inmediato gracias espero en la clínica lo tengo todo listo no salgas corriendo eh así el primero no conocer el amanecer eh? bostezo necesito un asist alguna taza de café una buena taza de café para activar el sistema que minimal actual de coraje debería poder tomarme el medicamento pero hacemos un ensayo clínico has leído porque has leído mis mensajes verdad? hombre, pues si he desarrollado un medicamento nuevo ven a la parte de atras siento que vengo con Takemi y se ha pasado pronto por qué? por qué vas a hacer? quieres pasar el rato con Takemi? pasar el rato con ella voy a dar una vuelta avísame cuando quieras irte he modificado el fármaco anterior con la base de resultados del ensayo vamos doy un frago el sabor es fuerte entre ácido y amargo y el olor es asqueos me cuesta respirar me quieren envenenar aquí eh? voy a aprovechar uuuu tu reacción es sencillamente perfecta estás un poco mareado, verdad? le he mezclado con un par de... con parentes especiales vale, vamos a tomarte las presiones aquí ni a la temperatura y a sacar de sangre también ir a hacer un par de pruebas de habilidad motora pero puede que sea demasiado bueno, como ya estamos en las últimas fases primero debería estabilizar la fórmula que está aquí la policía estoy en medio del examen ya se lo dije antes, agente si me quiere investigar me tendrá que enseñar una orden en el día de hoy porque hemos recibido una denuncia quiero un registro detallado de gastos historiales médicos si yo creo que no ha tenido tiempo de esconder los documentos incriminatorios puede entrar a la policía así tal cual en la clínica? tiene que estar bajo las órdenes del jefe de médico aquí lo tiene ¿eh? este crío es mi único paciente de hoy si me pregunto por sus gastos médicos supongo que me acusan de irregularidades en las facturas pero sin un recibo diría que lo han enviado al balde ¿qué está pasando aquí? lo están manipulando esta denuncia es una patralla todo es una maniobra para fastidiarme ¿cómo? ¿eh tú? ¿qué haces aquí? no pareces enfermo no estarás metido en tus disturbias estamos en una cita conozco mis derechos tengo problemas de corazón ¿aquí? ¿en una clínica? estabas a punto de irnos bueno ¿alguna cosa más? estoy muy preocupada como podrá ver está bien ellos son insoportables, ¿sabes? aunque no he esperado al menos cerrado ¿viste? tal que me dice este ya está de esto ¿a cosa? no puedes deducir el significado por la conversación me enfado mucho cuando sale el tema no hay nada que preocuparse seguro que mi anterior jefe está detrás de esta denuncia falsa he escuchado la conversación del otro día ¿recuerdas? intenta presionarme haciendo que la policía me investigue por todo en fin, tengo que sacarte sangre tendrás una leve anemia pero solo atemporal no te pasará nada es parte del trato ¿recuerdas? seguro que no tengo elección me gustan los niños que escuchan a los mayores disfruta del medicamento pobrecillo ahí a sacar sangre un lunes por la noche voy a sacarte más sangre de lo habitual ya que estás sano y todo eso era broma vas, túmate, podrás irte a casa cuando teño aumentado mi coraje no, ya está mi conejilla de indias ¿has llegado a casa sano y salvo? aún parecías mareado cuando te fuiste así que quería asegurarme de que todo estuviera bien ya sabes cómo va esto algunos pacientes se sienten mal de vuelta a casa me siento mareado aunque sigue sufriendo efectos secundarios vaya, que interesante no te preocupes el subidón de la forma de si te pasará el punto ya que no pasará nada pero llámame si empiezas a encontrarte mal ¿vale? hasta el próximo ensayo clínico ¿qué hagas? ¿qué ganas? ¿la llamamos o qué? a ver si me dejan Soyiro déjame ¿cómo la llamó? no puedo llamar no puedo escribirle nada un móvil este que no sirve para nada ¿vas a preparar el café? yo te enseñe cómo se hace así que adelante inténtalo si quieres ayudarme con otras tareas tampoco me importa ¿qué me dices? eeeh va, no tengo tiempo ¿y usted? ¿qué me dice? siento que se ha abusado de tu especialidad he terminado con una crítica para mi trabajo así que te estoy disfrutando de un momento de descanso la atmósula de mi cafetería favorita en su hora de cierre este silencio relaja mi alma pues si la tele está encendida bueno voy a casar uy, en los comerciales dijo verdad no espero que el pie es de 5 5 esto es la primera jugada esto puede acabar con la torre central ni nada voy al principio hablaba mucho más eh ahora están los diálogos todos que disonación joder me quedo así a la esquina si te pones de pie en la silla llegas a la viga ¿no? ¿qué querés? debería poder venga, ponerse en forma con la ayuda de la viga ahora mismo está libre ¿por qué no haces un poco de ejercicio? te voy a obligar a ponerte en forma así que prepárate ¿qué dices? si hicimos todo lo que pudimos ahora toca esperar y ver cómo desarrollan los planos acontecimientos no puedo poner la eso eso pero en DVD a ver que pasa el tiempo pero mejor las distintas estadísticas según el DVD que veas una serie en DVD consta de varios episodios por cada uno que veas llenas un icono de DVD al llenar todos los iconos ahora se ha acabado vale vale pero ya no podréis de noche bueno japón de noche me dejará salir no tiene algo más ah agregado hace más eso es super aquí no habrá duples belleza ese punto qué es a la casa del sí, sí bueno, es pequeñita si tiene el local qué duda, no voy a comprar a ningún lado el cine está chapa está chapa, está chapa normal ¿qué vamos a ver, niños? es que toda esta gente de la noticia se desmayó y de repente eran adultos mis padres dicen que es porque los adultos tienen que trabajar y eso les causa mucho estrés estudiar todo el rato también es muy estresante acabo de tener una idea genial vamos a fingir que estamos enfermos para estudiar tanto sí, no nos liberamos de ir a clase ahí está chavales uy, lo bueno en público, vamos relax estos son baños públicos vaya en la zona bastante aislada y los baños públicos pueden mejorar tu encanto pero para que pase el tiempo la entrada cuesta 500 yenes los beneficios de los baños públicos cambian según el día y el tiempo pasa todo de vez en cuando vamos nosotremos las asmas Se siente tan curioso, ¿verdad? El otro día hablé con una chica Tuvimos una conversación increíble Después de mencionar Algunas de las cosas que había leído Volveremos a quedar pronto Bueno, no te precipites aún Que la cosa saliera bien Mira, tu conocimiento no es suficiente Además necesitas destreza Para adaptarte sobre la marcha También necesitas gentileza Para que te acete Y coraje para que seas sincero y directo Además, encanto para atraer a la gente La personalidad dice mucho de una persona Así que importante mejorar todos los días En serio, pero es que cuesta mucho Bueno, no es forzada así Que consigo novia Empecé por ducharme a diario He oído que las chicas prefieren Estar con los hombros limpios Joder Venga, vamos a llegar tarde Vale Se han producido muchos sucesos horribles últimamente El accidente de tren Lo del equipo de voleibol Se dice que se debe a los episodios De descontrol repentinos Pero la causa es todavía un misterio Incidentes inexplicables Como estos son algo muy normal En el campo de las matemáticas Veamos Mira esto Solo se necesitan unos pocos colores Para pintar de forma Que los adyacentes estén separados ¿Sabes cuál es el teorema Que recibe el nombre de este número? Supongo que el teorema de los cuatro colores Es algo de sentido común Bueno, no Cualquier imagen plana Como un mapa del mundo similar Se puede pintar usando solo cuatro colores Desde la antigüedad Muchos se han percatado De este principio Basándose en la experiencia No obstante Es difícil de probar Y por eso es el problema Que ha permanecido Sin solución tanto tiempo Vaya, ¿en serio? Parece listo ¿Y tú de lo que no crees? Vaya, de ser un genio Si has podido responder A unas preguntas Emejante Ojalá los episodios de descontrol No acaben siendo Otro misterio sin resolver Me preocupa pensar En las pérdidas económicas Derivadas de esta serie De infortunios El mundo alberga horrores Si la cosa no cambia mucho Fuera del instituto ¿O no? El equipo de bolito Ya sigue sin profesor Mensajito Voy a entrenar Si entre no solo Al final no hago nada De todas formas Seremos más eficientes Si entramos juntos ¿Qué me dices? Voy a subir luego Es que es verdad Lo de Camusilla ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Tú que esperan esos días? Una pista, por favor Uy, el rey Uy, no quiero No quiero No quiero Hacerlo de entrenarte Bueno, lo que piensas de hacer ¿Quieres hacer el rato con Ryuji? Pasar el rato con Ryuji Mola, tío Cambio ti Bueno, yo voy a dar una vuelta A ver si me cuándo quieres ir Ojo Con que corriendo Lo he visto desde la ventana Espero vuelvas Solo el rabito Entre las piernas del equipo A todo esto ¿A quién entrenabas tú? Bueno, pues ahora entrenamos nosotros Me refiero al antiguo equipo de atletismo ¿Qué haces a alguien que yo me sé? No tenemos taquillas ¿Quieres entrenar con nosotros? Quiero decirle ¿Qué pasa a este tío? Tú eres el nuevo, ¿no? ¿Te vas por ahí Con este pringado? Ten cuidado Que te dará un buen Soblamó Cosa en contra de ese cabré Dice que su padre Sería igual Si es que te da el palo Qué mal rollo No tiene nada que ver Se van a cagar Aguanta Sí Miren, en este momento yo Mira Ni te molestes Kamoshida le hacía eso A todo el mundo Los retos Los ejercicios duros Pero seguimos por el equipo Pero tú debiste Tuviste que ir Y liarla Menudo imbécil Fui por considerarme Un compañero Yo no tengo nada Más que decir Ya me la hago Qué si me la cargo Cuando he empezado A hablar de mi padre No he cambiado nada Bueno, me has ayudado A calmarme Menos mal Quizás conmigo Muchas gracias Se golega Dejámonos por hoy Nakaoka ¿Por qué no le has dado De leches? ¿Qué? ¿Qué coño te pasa? Ya están discutiendo Tenía que haberme quedado A la margen Hasta bien me entraré contigo Bueno, con eso Vamos a tener jaleo Si o si Vamos a decir Gracias No sé qué Eis y yo Puedes hablar Quería volver a darte las gracias Por lo que debo un tronco Debo una tronco Yo me enfado por cualquier cosa Y tengo que aprender A controlarlo La luna no es la respuesta Eso es Si intento resolver Los problemas a golpe Soy igual que los malos Aparte Si me meto en líos Te arrastro a ti Pregunto por qué Estarían discutiendo Pero vaya Nada que ver conmigo Gracias otra vez Acuérdate de masajearte De masajearte Las piernas antes de dormir ¿Eh? Venga No me haces Trabajar otra vez Vale Tengo que comprar algo Pero es que nos sale En directo Ahora es que hemos ido a entrenar De la noche No vamos a poder ir al metro No sé El cine está cerrado Esto es una mierda Los niños siguen ahí Pensando en su estrategia Vale No podemos irnos Hasta aquí ¿Y cómo Dónde nos El libro Solo no puedo leer En el metro Y eso también Es muy de esto Lo lees un día Otro día no lo lees Voy a dormir No puedo leer O sea Tranquilamente No quiero hacer nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? y pero no vamos a hacer nada voy a dormir entrenar en tu habitación no, he cogido así en vez de la cama comencemos tu entrenamiento, así todavía has comprado batidos de proteína, está bien probado me has impresionado, a veces las proteínas aumentan los efectos de ejercicio y usalos cuando quieres ser más eficaz vas a utilizar algo, toda la proteína esta basta muy bien, puedes hacerlo, vacía tu mente y pon la atención en tu centro no te rindas, supera tus límites oye, estás bien, todavía no has ganado mucho músculo, así que no te esfuerces demasiado creo que has ganado algo de fuerza tus puntos de los máximos aumentan en 5 anda, parece que el batido de proteína también te está dando resultado bueno, se está haciendo tarde, voy a nadarnos un poco a meditarse, ¿no? pues 28 ¿qué pasa? despertó la verdad, ¿no? cuesta creerlo cuando al final se expulsen voy a llorar yo también ¿verdad? lo sabía me había disgustado mucho que me hubieras dicho que me calmaras o algo de eso ¿tienes planes para hoy? si no tienes nada que hacer, ven a verme después de clase tampoco es que tenga nada que agradecerte pero creo que puede charla relaja bastante pero esperad, es un tostón si vamos a las jaulas de bateo hay justo al lado lo suponía de Jongen, ¿no? es verdad nos queda ver eso bueno, vamos a ver a Rigi que nos ha dicho después de clase no, 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 voy a entrenar no, voy a pisar, tío, todo el rato voy a entrenar vamos a por DVDs eso es un parking y metes el coche y te lo lleva vamos 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 voy por ganas de No me dejes investigar Esa es la niña guinzana Joder, me sigo perdiendo Debes Hacemos el carnet Quieres investigar nuestra aplicación anual Para estudiantes son 4.800 Según la campaña Cuidado a todos los tributos antiguos que quieras Sin la cuota de extensión puedes llevarte uno cada vez Tienes mucho lío así que no tener que preocuparnos Por la cuota de extensión es genial Y desde el dinero a lo mejor deberías propuntarte 4.800 Bien Viesen yo que ya, ya ¿Qué es lo que es Cristo? Te temblan las manos al escribir Estaba nervioso, ¿no? Como ya eres socio puedes alquilar DVD desde hoy mismo De acuerdo, bienvenido, que desea Burberry Hills Un dramador reciente realiza sus historias de amor Te hacen tener más encanto Que motivo de la historia de una mujer Habla con fantasmas, transmite gentileza Gwyn McKeever Aventuras de un hombre y improvisas herramientas de cualquier cosa Archivo X Invenciones de casas jornadoras te aportan coraje Venga, vamos a alquilar así en orden Vale, tenemos pelea ya esta noche, Morgana Última pasa a muchos tíos sospechosos cerca de la tienda de Airsoft Sobre todo de noche Andan fisioneros y llamamos por teléfono Pero van de traje, serán detectives Yo no me atrevo a volver a esa tienda Oye, ¿esto qué es? Recreativos Yo porque no he encontrado esto antes Sí, máquina es pedra Máquina de cambio, ¿qué dices? Pero juega Una pistola de videojuegos, eh Tiene un diseño excelente Pero no deja de ser un juguete No me creo Vamos a elegir como quieres cambiar Está muy bien Porque los precios para el día han de ser un juego Pero ¿puedo jugar algo? Un sobrevivir un ninja lucha en la muerte Las salvadoras de sangre son una locura No puedo jugar, we No quiero ninguna bebida No quiero bebidas Quiero jugar Madre mierda Al cual El burger A ver qué dicen estos Solo conseguí 10 números de teléfono Con todo esto que ha pasado a las chicas Van todo con mucho cuidado Pero he perdido en mi toque Alucinante Estás a otro nivel Para conseguir números de teléfono Tienes que confiar más en ti mismo Si te rindes Estás perdido Voy a la proteína Y nos consumimos En el entrenamiento 2000 yen ¿Nos costó? Esto basta La farmacia Bueno Como nos ha dicho Podemos ir a Vale Vale Vamos a ver Es la primera vez que te veo aquí Y si no lo sabías aquí El servicio cambia en función de la hora del día Todas las hablas de bateo hará que pase el tiempo Pero obtendrás premios según tu desempeño Tu destreza también mejorará Harás un total de 5 lanzamientos Si golpeas las 5 bolas conseguirás el premio bateo 2 Y si haces una carrera el premio home run Las habilidades varían según la hora del día Por la noche no hay premios Pero puedes golpear sin límite Además si haces 3 home run Te sirvas un cupón de bateo gratis Durante el día puedes ganar premios según tu entrenamiento Divierta temas que fueron normal De noche Puedes pagar lo que quieras por 500 yenes Si lo haces bien Ganas una sesión gratis del día ¿Te gustaría echar una partida? Si, venga va, vamos a probar Aún no tienes el premio bateador ni el premio home run Dale todo y no te pongas nervioso Hostia Ajusta el ángulo de bateo Para adaptarte a la trayectoria de la bola Cuando la bola comienza con su icono Usa para batear, golpea la diana Para juntar Ostia Logro El bate no hay de bate No hay de Hostia Le da demasiado punto Esto es casi home run Tío Vale, va, tiene 4 Tío De momento solo tenemos una pista Pero ahora vamos a exponer Cuando acabemos Está puesta a punto Vamos a casa Vamos, vamos Que no lo vea Es un programa sobre jóvenes adultos en un vecindario de lujo de Burgury Hills. ¿Hala, si sos extranjero? No sigas su ejemplo. Mira cómo se pone. Me han transmitido la maravilla y la desesperación por querer ser amado. Parece que hayas aprendido algo de encanto después de ver este drama. Bueno, se están haciendo tarde. Vamos a hacer un adjunto, ¿eh? Viernes 29. Todo a currar hoy. ¿No? La medicina. ¿Has mejor la medicina del otro día? Quiero que ya está lista. ¿Quieres venir a probarla? No le he puesto nada de peligroso, así que no deberías de tener problema. Ahora estoy comiendo. Será mejor que responda algo. Un buen café después de un plato de curry es lo mejor. Pero bébetelo antes de que se enfríe. Que la temperatura afecta su sabor. De momento vamos a disfrutar del café del jefe. Podemos dejar el mensaje para después. Es viernes, será festivo porque no hemos ido al cole, ¿no? Gracias por ver el video.